Salut! ahora nos toca ver los adjetivos posesivos les adjetifs possessives page vanset en la página 27 de su texto usted tiene una ligera explicación acerca de los adjetivos posesivos en esta ocasión yo me permitido hacer un pequeño cuadro para que usted se de cuenta en que persona usted utiliza cada posesivo en español generalmente nosotros utilizamos estos posesivos no hacemos la diferencia de género por ejemplo si en español yo digo este es mi carro y digo esta es mi casa utilizamos el mismo posesivo en idioma francés tenemos que utilizar los adjetivos posesivos de acuerdo al género de lo que poseemos en el cuadro siguiente tenemos con el pronombre je tenemos mon el adjetivo posesivo mon que equivaldría en español a mi en este caso sería mon sac si ponemos un ejemplo mon sac mi bolso en la segunda parte je con el adjetivo posesivo ma femenino por ejemplo ma table mi mesa no olviden que hacemos la diferencia mon sac masculino ma table femenino y en la tercera parte je me el adjetivo posesivo plural sería me sac mis bolsos y me table mis mesas no lo olviden tomar en cuenta no lo olviden tomar en cuenta ahora en la segunda persona con tu nos corresponde el adjetivo posesivo ton en este caso sería ton sac tu bolso en la segunda parte tu ta el adjetivo posesivo femenino ta ta table sería tu mesa y al final tu que corresponde el posesivo te como ejemplo te sac tus bolsos y te table tus mesas en la tercera parte en el tercer pronombre el le corresponde el adjetivo posesivo son el ejemplo son sac en español su bolso en la segunda parte il corresponde el posesivo sa el ejemplo sa table en español su mesa y al final il le corresponde el posesivo se en español sus en el ejemplo se sac sus bolsos se table sus mesas no lo olvide en español podemos nosotros decir es su casa es su carro refiriéndonos a una tercera persona y también podemos decir es su casa es su carro cuando nos referimos a la segunda persona del plural cuando tratamos a una persona de usted en el francés tenemos que hacer la diferencia no lo olvide ahora veamos si el sustantivo es singular tenemos ansac masculin mon sac como en el ejemplo que vimos en el cuadro ton sac tu bolso son sac su bolso en el segundo ejemplo un serviette sería una toalla femenino ma serviette mi toalla ta serviette tu toalla sa serviette su toalla en el siguiente punto el sustantivo el sustantivo es plural tenemos tenemos desac serían bolsos ese de no lo traducimos en francés como sería como traducir unos bolsos desac puede ser masculin pluriel entonces traducido sería me sac mis bolsos te sac tus bolsos se sac sus bolsos de serviette femenino pluriel me serviette te serviette se serviette como lo vimos en el ejemplo anterior atención ponga mucha atención ahora si los sustantivos empiezan con vocales a e i o u o la h muda h mue por ejemplo si tenemos la palabra adres es una es un sustantivo femenino orange la naranja es un sustantivo femenino y école femenino la escuela empiezan con vocal o h en este caso para adres que es femenino debería ir ma ma adres orange es femenino debería ir ta orange y école como es femenino también debería ir el el posesivo sa école pero como dijimos según la regla si empiezan con vocal a e i o u h mue tenemos que ponerle el posesivo masculino en este caso adres empieza con vocal y es femenino mon que es masculino mon adres orange empieza con vocal es femenino ton orange y al final école empieza con vocal son école no lo olvide tome en cuenta estos aspectos merci y y y y y y y y